¡Te alejas! ¡Me dices que te alejas, que tú que nada me dejas, que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, entonces me diste, todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu banda, has destruido al hombre que te amó Y por todas las noches su amor te dio Ve como ha quedado oscuro en mi habitación, tu cuerpo, tu perfume y tu valor Una pena muy grande en mi corazón Me dices que te alejas, que tú que nada me dejas, que me dices que te alejas Me dices que te alejas, que tú que nada me dejas, que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, entonces me diste, todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu banda, has destruido al hombre que te amó Y por todas las noches su amor te dio Ve como ha quedado oscuro en mi habitación Y por todas las noches su amor, has destruido al hombre que te amó Y por todas las noches su amor Ya puedes estar contenta con tu banda, has destruido al hombre que te amó Y por todas las noches su amor, has destruido al hombre que te amó Y por todas las noches su amor te dio Ve como ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tuve, tu virtud Y una pena muy grande en mi corazón Y que por cuento me dejas Y que te vaya bien No, 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 no La 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 Vive la vida, vive la vida que después de eso no hay otra Toma, que toma, que toma, que toma